Esa magia de tu cuerpo Pero tu fe de tu encanto Es la llama que me va quemando Es la miel de tu ternura La razón de mi locura No soy nada sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa Que se cuilan mi ventada Eres dueño del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia De mis sueños y esperanzas Eres film morena Campa de pasión y arena Eres film morena Noche bajo las estrellas Eres film morena Playas, sol y palmeras Eres film morena Sueño de mi primavera Son tus besos Tu desfruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y me vuelve a fin la calma Misionera De tu amor enalborada De tus besos, tus carillas Que se quitan en el alma Eres film morena Campa de pasión y arena Eres film morena Noche bajo las estrellas Eres film morena Playas, sol y palmeras Eres film morena Sueño de mi primavera Son tus besos Tu desfruta que me embriaga Y se lleva mi tristezas Y me vuelve a fin la calma Misionera De tu amor enalborada De tus besos, tus carillas Que se quitan en el alma Oye Misionera de tu amor enalborada Misionera de tu amor enalborada Misionera de tu amor enalborada Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera ¡Ay caramba! Miel morena, eres cumbia, sol y arena Miel morena, mi delirio, mi condena Eres suave como el viento, eres dulce pensamiento Eres lo de mis tricales, eres miel de mis cañales Son tus besos, tu desfruta que me empiaga Desayuda mi tristezad y me vuelve a fin la calma Prisionera de tu amor enamorada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, daía sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Eres piel morena, porque solo todo el mundo soy feliz Eres piel morena, tengo tantas cosas para ti Eres piel morena, estoy fundiéndome tu quiera lentamente Eres piel morena, eres piel morena Eres piel morena, tú me dirás visionera Música 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 Música